La diferencia en el juego, por todo este tema de la situación del COVID y de la pandemia, si sentiste el rendimiento del equipo o el tuyo, el personal, que ha cambiado, que ha afectado algo toda esta preparación por la cual me interesa. Bueno, hola. Yo creo que el equipo hizo un buen trabajo, que más allá de que hace más de un año que no nos veíamos, que no competíamos, hicimos un gran trabajo que nos costó porque nos falta ese año que perdimos, pero quisimos hacer lo mejor posible, estamos volviendo a encontrarnos. Y yo las vi bien a las chicas, vi bien al equipo, que es el principio, el camino que queremos emprender hacia el objetivo que es la Copa América, que es el Mundial, que es el Juego Olímpico. Gracias. Bueno, hay que caer en una realidad que Brasil es una potencia que trabaja muchísimo tiempo antes que nosotras, y el físico se notó que fue una gran diferencia, pero de a poco fuimos equiparándolo. Yo creo que pronto, a la larga o a la corta, estaremos a su altura, que es lo que pretendemos y lo que todas pensamos día a día para lograrlo. Y hoy se notó que al principio pudimos aguantarlo bien y después ellas sí fueron superiores físicamente. Gracias. 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 Bueno, el próximo partido también sabemos que va a ser duro, otra potencia, sabemos a quién nos enfrentamos. Y nosotras vamos a hacer nuestro juego, vamos a seguir buscando una identidad, a seguir tratando de mejorar día a día. Como dije antes, tenemos objetivos planteados y estos partidos nos sirven para mejorar. Trataremos de buscar los espacios, de conformar al equipo y hacernos más fuertes día a día. Gracias. Gracias. Aldana, quería preguntarte un poquito sobre ese primer tiempo, porque el equipo se ve muy compacto a pesar del tiempo que tienen sin jugar y dan una muy buena muestra más allá del penal. ¿En qué factores de ese primer tiempo son los que descifran o más que todo describen los valores de esta selección en el equipo? Muchas gracias. Bueno, tratamos de mantener el grupo, de ponernos la camiseta otra vez y salir a buscar lo mejor para nosotras. Queremos seguir creciendo, queremos seguir mejorando. Y en ese primer tiempo que vos decís, destacamos, el compañerismo que tuvimos dentro del campo, estuvimos todas para una. Y yo creo que en el segundo tiempo lo seguimos haciendo. Fuimos superadas por Brasil, pero nos sirve para mejorar. Lo bueno es que podemos corregir nuestros errores. Hola, Aldana, buenas tardes. Bueno, me preguntaba en relación a nivel físico, ¿cómo se sintió Aldana con el equipo especialmente en su partido y qué aspectos creen que deberían mejorar la vida? Bien, yo me sentí bien, la verdad que en España estoy con competencia. Obviamente sé que hay que mejorar mucho, que hay que seguir creciendo y mejorar en todo sentido, hay que mejorar todo. Siempre hay que buscar un poco más, no hay que conformarse con lo que ya hicimos. Y contra Canadá va a ser otro gran partido y trataremos de hacerlo mejor para seguir agigantando esta selección.